Estamos haciendo este proyecto a partir del 13 de agosto al 21 de agosto. Este evento se realizará en la Plaza del Ángel, un lugar céntrico para que todo chihuahuasca pueda llegar a este evento. ¿De qué se trata? Es un evento enfocado para el sector comercial, que ponga o están sus espacios. Principalmente nos vamos a ir con el giro de regreso a clases. Estamos invitando al comercio dedicado a lo que es papelería, ópticas, uniformes, zapaterías, todos los residuos relacionados con el regreso a clases, ya que son fechas próximas al ciclo escolar entrante. Vamos a contar con alrededor de 50 stands. Va a ser un área al aire libre, en Plaza del Ángel, 100% familiar, un evento. Invitamos principalmente al comerciante que adquiera su espacio. Va a ser espacio nada costoso, a partir de 2.500 pesos hasta 5.000 pesos el espacio, según el espacio o el medible que quiera adquirir.